¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos mis seguidores. Hoy vamos a hacer el patrón básico para niña. Me lo han pedido mucho en el canal y bueno, pues por fin, por fin ya se los voy a hacer. Lo vamos a hacer en talla 2. Lo vamos a hacer por talla, pero ustedes pueden sustituir las medidas de su modelo o de su niña e irme siguiendo ya con las medidas personalizadas. O también lo pueden hacer por talla, luego pueden mandarme un correito para que les envíe la tabla de tallas de niña. Lo vamos a hacer en talla 2, como les decía, y luego vamos a hacer uno talla 12 para enseñarles cómo se gradúan los patrones de niña por diferencia. Muy bien, pues para trazar vamos a necesitar nuestras medidas de la talla 2, que yo ya las tengo aquí, se las voy a ahorita a mencionar. Y también vamos a necesitar, como siempre, nuestra regla L, curva desastre, curva francesa y también marcadores de diferentes colores. Muy bien, las medidas de la talla 2 es el ancho de espalda, que son 24 centímetros, contorno busto, cintura y cadera. Los bebés son parejitos, así es de que las tres medidas, contorno busto, contorno cintura y contorno cadera, son 54 centímetros. La inclinación del hombro, ya saben que es un porcentaje que sacamos dividiendo el ancho espalda entre 12. Entonces nuestra inclinación, hombro espalda, va a ser 2 y recuerden que el delantero es un centímetro más, igual que en el patrón de adulta. El ancho de la espalda son 25 centímetros, el largo talle y el largo espalda también en los bebés es lo mismo, porque recuerden que lo que nos da la diferencia cuando se trata de dama, pues es la montañita del busto. Entonces 25 centímetros de largo espalda y de largo talle, o sea, por la parte de la espalda 25, por la parte del frente 25 también. Vamos a manejar un avance pinza pequeñito, aunque cuando hacemos ropa para niña, muy pequeñita, pues no tomamos en cuenta la pinza, no la cerramos. Pero vamos a tomarla en cuenta para la hora de graduar y vamos a hacer una pinza de un centímetro y medio. Que como les digo, a la hora de transformar, les voy a hacer algún vestidito de niña, una batita, para que vean cómo se transforma el básico en esa prenda. El largo de la manga para la talla 2, 26 centímetros, la profundidad de curva 7 centímetros. La profundidad de curva también se saca mediante una fórmula, y es un sexto de pecho menos 2, que es exactamente lo mismo que aplicamos para adulta. Vamos a hacer el trazo espalda con color azul, y vamos a escuadrar, donde vamos a comenzar a trazar. Y en la línea horizontal, vamos a poner la mitad de ancho espalda. El ancho espalda para mi talla 2, talla 2 significa para 2 años. El ancho de la espalda son 25 centímetros. Aquí yo voy a dar la mitad, mitad de ancho espalda, 12.5, 12.5. Esto es en la línea horizontal. 5 centímetros es escote horizontal. 5 centímetros. Muy bien. Luego, por el lado de la vertical, voy a dar primero el largo tallo o espalda, que como les comento, en niños pequeñitos, pues es exactamente lo mismo. Son 25 centímetros. Esto sería largo espalda. En este caso, porque estamos haciendo el patrón espalda. Largo espalda, 25 centímetros. Luego, vamos a dar el largo de la sisa. La mitad de largo talle, más 2 centímetros. El largo talle son 25, la mitad, 12.5, más 2 centímetros, 14.5. 14.5 sería largo. Se los voy a poner con otro color para que no se les confundan las medidas. Largo ciza. Largo ciza, mitad de largo talle, más 2 centímetros. Ya tenemos nuestro largo ciza, nuestro largo espalda, y también vamos a dar nuestro largo escote vertical. 2 centímetros, que si se fijan, lo vamos a tomar como estándar. Y estos 2 centímetros son lo mismo que damos cuando trazamos nuestro patrón de dama. Porque los bebés, pues ya ven que tienen en proporción más anchito el cuello y su cabecita es más grande que el resto del cuerpo. Que además, cuando hagan ropa para bebés o para niños, tienen que tener mucho cuidado que la ropa sea cómoda, que no les lastime, que no les quede justa. Muy bien. Vamos a escuadrar estas medidas, que son el largo de la ciza y el largo de la espalda. Nuestro patrón lo vamos a hacer, como hacemos el de dama, hasta la línea de cadera. Por lo tanto, vamos a dar 7 centímetros, que es el largo cadera. Y lo escuadramos también. Luego vamos a dar los contornos. Y recuerden que dijimos que nuestra niña pequeña de 2 años va a medir lo mismo de contorno busto, que de contorno cintura, que de contorno cadera. Y son 54 centímetros. Entre 4, 13.5 centímetros. 13.5 los vamos a dar en todas las líneas como contorno. Contorno cadera, un cuarto de contorno cadera, 13.5. Esta es mi línea de cadera. Esta es mi línea de cintura. Y esta es mi línea de ciza. En la ciza di un cuarto de contorno busto, contorno pecho. En la línea de cintura di un cuarto de contorno cintura. Que, como les decía, pues es lo mismo. Y entonces voy a unir de la ciza hasta la cadera. Luego voy a escuadrar la línea de ancho espalda. Como ven, la diferencia entre el ancho espalda y la línea de ciza, el contorno pecho, pues es mínima porque se trata de un bebé. Muy bien. La inclinación del hombro, que también la vamos a sacar desde una fórmula, es dividir el ancho espalda, el ancho espalda del bebé 25 centímetros entre 12 y nos da 2.08. La inclinación del hombro espalda, pues le vamos a poner 2 centímetros, ¿verdad? 2 centímetros. Luego, vamos a dividir la mitad entre la inclinación del hombro y el largo de la ciza. 12.5 son 6.25. Y ahí vamos a dar .5 hacia atrás. Esto es mitad y mitad y de ahí .5 centímetros hacia atrás. Esto lo vamos a unir con recta, al igual que la inclinación del hombro al escote. Con curva francesa le damos forma al escote y con curva francesa damos forma a la ciza. Ahí está. Aquí tenemos ya listo nuestro patrón espalda para esta nena de 2 años, talla 2, 2 años. Muy bien. Ahora vamos a trazar nuestro básico delantero. Les recuerdo, igual que se los digo a cada, con mucha frecuencia, cuando hacemos los patrones básicos de dama o de bebé, estos son unos patrones al cuerpecito del bebé. Luego van a ver, cuando ustedes quieran hacer una prenda, cualquier prenda, van a tener que agregar holguras para que esa prenda sea cómoda para esta bebé. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a trazar nuestro patrón delantero. Lo vamos a escuadrar aquí mismo. Voy a acercar el papel para que podamos verlo con mayor facilidad. Y vamos a comenzar igual que lo hicimos con el patrón trasero. Vamos a hacer lo mismo con el patrón delantero. 12.5, el ancho espalda, mitad de ancho espalda, 12.5. El escote horizontal es exactamente lo mismo que el escote horizontal delantero. 5 centímetros, que resultó de dividir el ancho espalda entre 5. De manera vertical, como este es el delantero, van a ser 5 centímetros también. Luego, el largo de nuestro talle, recuerdan, 25 centímetros, la línea de sisa va a ser la mitad del largo talle, 12.5. Recuerdan que en la espalda dimos la mitad más 2, de manera que fueron 14.5 en la espalda, delantero solo la mitad, 12.5. Ok, entonces, esto es hasta aquí largo talle. Largo talle, 25 centímetros, luego largo talle, 25 centímetros, luego largo, sisa, mitad del largo talle, 12.5. El largo de la cadera, lo mismo que en el delantero. Luego, vamos a dar valor de forma horizontal, con línea de cadera, un cuarto contorno cadera. 54 entre 4, 13.5. Largo talle, escuadramos, 13.5. Esta sería línea de cintura. Nuestro bebé, nuestro bebé, mide lo mismo en pecho, cintura y cadera. 13.5. Luego, escuadramos la línea de cisa, y también sería, esto es línea de cisa, y la línea de cisa vamos a dar un cuarto contorno pecho. 13.5. Luego, escuadramos la línea de ancho, espalda, hasta tocar la línea de cisa. La inclinación del hombro delantero, un centímetro más que la inclinación hombro-espalda. Unimos con recta, unimos con curva francesa, luego medimos la mitad desde la inclinación hombro hasta la línea de cisa, 9.5, 4, 75. Y aquí vamos a dar un centímetro para hacer la cisa, mitad y mitad, mitad entre inclinación hombro y largo cisa. Hacia atrás vamos a dar un centímetro. Podemos usar nuestra curva francesa para unir todos los puntos, o si se les hace más cómodo como a mí, yo uno de la inclinación hombro al centímetro que metimos para la cisa, y finalmente solo le doy forma con la curva francesa a la última parte. Luego, por el costado, uno, todas mis líneas, y aquí tenemos ya nuestro trazo delantero, talla 2, 2 años, y recuerdo, les hago mucho la aclaración, porque en los comentarios me ponen que cuando hacen la blusa, incluso de la blusa, les queda muy apretada, es que recuerden que esto es al cuerpo. Para convertirlo en una prenda, hay que agregar holguras. Entonces, talle básico delantero, talle básico espalda. Una vez que tenemos listos nuestro talle básico espalda y nuestro talle básico delantero, vamos a trazar nuestra manda básica para niña talla 2. Y para eso, vamos a medir, así, con la cinta paradita, vamos a medir nuestra cisa espalda. Nuestra cisa espalda mide 13 centímetros. Les voy a poner así, para que no se confundan con las demás medidas. Esta es la medida de la cisa, de este contorno que les estoy poniendo con circulitos. Esta medida, 13 centímetros. Luego, voy a medir el contorno de la cisa delantera. El proceso para hacer el patrón, el proceso para hacer el patrón de nuestra manga es exactamente el mismo para niña que para adulta. 10 centímetros midió el contorno de mi cisa delantera. 13 centímetros el contorno de mi cisa espalda. Es cuadro y voy a comenzar aquí a trazar mi manga talla 2. ¿Qué medidas necesito? Pues, la mitad de la suma de las cisas, la profundidad de curva y el largo de la manga. El largo de la manga, yo estoy trazando por talla, 26.5. La profundidad de curva, un sexto de contorno pecho menos 2 centímetros. Esa es la fórmula que yo voy a aplicar para trazar la profundidad de curva. En la tabla de tallas ya vienen los cálculos hechos. En la descripción del tutorial les voy a poner todas las medidas de la talla 2. Pero, si ustedes quieren la tabla de tallas, me mandan un correíto y se las envío por correo. Entonces, les decía, profundidad de curva, un sexto de contorno pecho menos 2. Esto va a ser 54 centímetros, el contorno pecho entre 6 menos 2. 7 centímetros va a ser la profundidad de curva. Y en esta línea que yo escuadré de manera vertical, voy a poner profundidad de curva, 7 centímetros, largo manga, 26.5. Y voy a escuadrar estas líneas sin darles medida todavía. Otra medida que les olvidé mencionarles es el puño. El puño de la talla 2 es 14 centímetros. Tenemos entonces profundidad de curva, 7 centímetros. Y tenemos el largo de la manga, 26.5. Luego, desde este vértice, que es donde yo empecé a trazar, de manera diagonal, voy a dar la mitad de las isas. 11.5 de manera diagonal. 11.5 y de una vez lo voy a dividir entre 3. 11.5 entre 3. 3.8 7.6 Aquí están ya mis tercios. Y voy a hacer exactamente lo mismo que hago para trazar mi manga. Y voy a dar un centímetro para el delantero. Desde el primer tercio, recuerden que estos son tercios. Un tercio, dos tercios, tres tercios. Luego, en el primer tercio voy a dar un centímetro para el delantero. 1.5 para la espalda. Y a la mitad del último tercio, la mitad del último tercio, voy a dar un centímetro para el resaque. Un centímetro hacia abajo, aquí, en el último tercio. Un centímetro hacia arriba, en el primer tercio, para el delantero. 1.5 para la espalda. Voy a tomar mi curva francesa y voy a unir. Desde el vértice, pasando por este puntito, hasta el segundo tercio. Hasta aquí, esa es la única diferencia, porque en el último punto se unen las dos juntas. Aquí se unen las dos. Ahora, el puño, que son 14, como estoy trazando la mitad, yo estoy trazando a doblez. 7 centímetros, sería la mitad. Aquí doy la mitad del contorno puño. Mitad, contorno, puño. Uno por el costado. Y esto sería mi manga talla 2. Quiero mostrarles, como voy a recortar la manga, para ya poderla tener extendida. En este lado, corté por la línea azul. Esta va a ser la parte de la espalda. Para la espalda, damos dos piquetitos, que eso nos indica que es la espalda. Y de este lado, solo voy a cortar el sobrante. Esto sería la parte delantera, con un solo piquetito. Eso es lo que me indica que va hacia adelante. Y aquí tenemos ya completamente terminados nuestros patrones básicos, delantero, espalda y manga. Quiero que observen, si los ajustamos en la línea de sisa, como queda mucho más grande la pieza trasera, que al dar vuelta, pues bueno, queda ligeramente hacia adelante. Muy bien, estos son nuestros patrones básicos para niña. Y en el siguiente tutorial les voy a enseñar cómo graduar estos patrones básicos, que están por talla, para convertirlos en tallas más grandes, incluso en tallas más pequeñas. Si ustedes quieren trazar, usando este método, directamente a su modelo, le toman medidas de contorno busto, contorno cintura, contorno cadera, ancho espalda. Hay un tutorial que también se los voy a poner ahí en la descripción del video, donde viene cómo tomar medidas. Además, la misma manera en que se toman medidas para adulta, es igualito como se toman medidas para niña. Entonces, ahí en la descripción les voy a poner el link de cómo tomar las medidas. Espero que este tutorial haya sido de gran utilidad para ustedes. Si es así, regálenme un like, suscríbanse a mi canal, hagan comentarios y compartan el tutorial.